El proyecto que condujo el compañero Kirchner ha levantado las viejas banderas del peronismo que gente de mi edad pensábamos que ya no íbamos a tener oportunidad de ver y que íbamos a tener, sí, a nuestros hijos luchando por ellas porque estas banderas no se bajan, compañeros, que es independencia económica, soberanía política y justicia social para la nación. Más allá de lo que los complejos mediáticos hayan tratado de introducir, todos desde nuestros puestos de lucha sabemos que estamos permanentemente innovando, sabemos que hemos logrado restatizar el Instituto Nacional de Estadística y Censos y logramos, logramos restatizarlo no solamente porque esto está en nuestra naturaleza, está en nuestra ideología y está en nuestro sentimiento, lo hemos reestatizado porque tal como veíamos en el video hace un rato, hubo conducción política, Kirchner era un amante de las estadísticas, compañeros, y es por eso que en un determinado momento entendió que en el IPC, tal como lo decía en el mismo programa de televisión, DTN donde estaba, no se estaba dando cuenta de los fenómenos que acontecían en la sociedad global. Este fue el comienzo de aquellos que interesados realmente llevaron adelante políticas de descrédito hacia nuestro organismo. Del pago de la deuda externa argentina desde el quiebre con el Fondo Monetario Internacional, no hubo una sola política que no fuera profundamente meditada por el compañero Kirchner y eso es lo que nos permite hoy en día estar en la situación en la que nos encontramos. El Estado hay que transformarlo porque el Estado es para el pueblo, compañeros, y nosotros trabajamos para el pueblo. Hemos tenido el privilegio de ser conducidos por una estratega, realmente una estratega en la cuestión nacional, en la cuestión internacional, de manera que, bueno, estamos muy emocionados realmente porque Néstor dio la vida por nosotros y nosotros la vamos a dar con él, por él y por él.